Propietario de esta farmacia ubicada justo en la esquina de Mitre y Juan Cruz Varela, ahí en Espleta. Cuénteme, ¿qué fue lo que le ocurrió en su negocio cuando comenzó la obra? Cuando comenzó la obra, yo veo que alrededor mío, ahora están justamente abocados a mi negocio. Ya estuvieron haciendo, me parece que las tres cuartas partes de la obra que pretende Nazar. Porque no creo que se logre, no sé qué cometidos pretendían ellos que fuera esto. Porque esto es una vía de comunicación que al salir a la calle Primera Junta, se van a encontrar con que se achica y no cumple ningún cometido, para mi modo de ver. Mi modo de ver es que no han pensado en absoluto sobre la población que aqueja este problema. Y se ha quedado mucha gente sin trabajo. Han tenido que cerrar sus negocios, han disminuido sus ventas notablemente como el mío, porque lógicamente mi clientela y la que no es mi clientela, la clientela de paso, viene de Verazategui. Y si viene hacia este lado y está completamente cerrado, esa clientela la pierdo. Y además, la mía, o sea, la que alrededor de mi negocio, los habitantes que son clientes, es muy improbable en vía de lluvia o un diasteco que puedan cruzar. A no ser que con un helicóptero, gente no puede cruzar de un lado para el otro y tienen que desviar sus compras hacia otros lados. Con respecto a las ventas, ¿cuánto disminuyó en la farmacia? Yo pienso que un 50%, pero no le puedo decir todavía porque no puede ser un promedio general. Porque recién están en la puerta de mi casa alrededor de hace un mes. Pero, ¿hasta cuándo va a ser esto? No sé. Pero yo tengo la experiencia de clientes míos que están a cuatro o cinco cuadras que han tenido que cerrar sus negocios por cuanto no pueden. Lógicamente, yo soy una persona de 86 años y amén, estoy con este negocio hace 63 años. Me conoce todo el mundo. Un poco por eso, un poco por los consejos que yo doy, debido a la experiencia que tengo, a la familiaridad con la gente. Algunos llegan hasta acá. Pero, amén de eso, nosotros han tenido que cerrar. Por X causa, por miles de causas. Porque no son dueños de sus lugares, o sea que tienen que pagar un alquiler. Yo no lo tengo que pagar, pero se me va en impuestos. En impuestos y en todas las clases de aumentos que hubo sobre todo. Ustedes saben todo. En fin, la cosa es que a mí esto no me agrada. Porque está hecho, yo pienso que está hecho por un consenso, por el consenso de que el día y mañana van a decir, ay, mirá qué bien, han hecho una ruta, pero no se han fijado a costa de qué. ¿Hicieron algún reclamo a la Municipalidad de Quilmes por esta situación? Yo no hago ningún reclamo. La Municipalidad de Quilmes justamente por quién está avalada. Por la persona que está haciendo esto. ¿Qué reclamo le voy a hacer a él? Si ya hizo todo esto. Ya está, el desastre está hecho. Así que no voy a hacer ningún reclamo. Ellos saben muy bien la posición del vecino cuál es.